Yo, yo, we'll be safe, Big Jackal, yo, fuck it, yeah, uh, Phenom sounds monsters, Big Jackal, Soul 2, yo, 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 sentado por el caño, con música de antaño, bombo y caja, nada extraño, así se comienza el año, yo, me hago más uraño, pensando me hago daño, típico arreglar tu vida mientras te echas un baño, me deslizo sobre el bide hechizo y mi mente analizo, mi vida se ha jugado entre un lápiz y una cícero, me pregunto a mí mismo, has hecho lo que Ignacio quiso y me respondo, lo siento, pero es hip hop lo que me mueve el piso, extraña necesidad, amante de mi habilidad, represento la cultura tanto como mi ciudad, el amor no compra nada, ni el dinero, felicidad, pero el papel y el lapicero están hechos pa' la verdad, cruda realidad que me sirve de consuelo, llevar lo mío al mundo, rima buena y sin veneno, soy crudo para hablar y disculpen por ser obsceno, la música mierda, yo vengo a pasarla por el suelo, como dijo mi abuelo, que no sirve, que no estorbe, venimos a darle vuelta a la orbe, rimas tan puras que mi vida las absorbe, y mi sueño tan enorme que nunca estoy conforme, hip hop que mueve mi nación, que me ha acompañado en cada ocasión, es hip hop que se siente, así que mano arriba mi gente, es R.A.V. en el ambiente, hip hop que mueve mi nación, que me ha acompañado en cada ocasión, es hip hop que se siente, así que mano arriba mi gente, es R.A.V. en el ambiente, soy profesional en esto, la música es mi vida y como vida tiene que darme alimento, llenarme de buenos momentos, cumplir lo que soñé y me guiaré por lo que yo siento correcto, me inclino por mis sentimientos, astuto en movimientos, culto porque ser concreto con mis pensamientos, guardar los remordimientos y encajonarlos en medio de versos más leales y honestos, me preguntan que tanto hago, se llama hip hop en escena, pareciendo como un mago aquel, que hace que levanten la mano, tan oscuro y tan claro, tan dulce y tan amargo, tan esperado, tan básico que hace mover tu cabeza, que respetes todas mis rimas que son mi naturaleza, que son mi tristeza y mi felicidad, son el desahogo de un poeta en bipolaridad, que desea bailar su vida en arte callejero, y como es arte del gero, es más valioso que el dinero, pintar los muros como lo hace un grafitero, pero como soy rapero, lo haré con mi lapicero, hip hop que mueve mi nación, que me ha acompañado en cada ocasión, es hip hop que se siente, así que mano arriba mi gente, es R.A.V. en el ambiente, esto es hip hop, una cultura, una razón, una canción hecha pasión, y es que ritmo mientras sueño en mi cama, pesadillas vienen como bobo y caja, de alimentos de hip hop como mi jama, elegante en este juego, siempre como el pibe van de rama, mi cultura urbana, muros pintados con las tornabesas, every dance, freestyle en las aceras, los incisas haciendo rap, el conocimiento y cada quien su machete a fila, desde los setentas ilegales imagina, amor por la escritura, escritura con conciencia, con trabajo duro, ambición, mucha paciencia, consiguiente que no es solo por dinero, caballero me conformo con mil letras, tocar corazones, despertar al mundo entero, aplausos en vivo, cheques como paga, vamos mano al aire que la vida no se apaga, me siguen preguntando, porque en esto invierto más de lo que gano, y es que esta cultura y yo somos uno, mi hermano, rimas con una meja esotérica, arriba Latinoamérica, hip hop que mueve mi nación, que me ha acompañado en cada ocasión, es hip hop que se siente, así que mano arriba mi gente, es real en el ambiente, hip hop que mueve mi nación, que me ha acompañado en cada ocasión, es hip hop que se siente, así que mano arriba mi gente, es real en el ambiente, B-Side, Fakir, la nube de Humo Beats, Flow Rappi, en la MPC, yeah.